Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Oye, seguimos con más de Puerto Rico Gana. Bienvenidos, Church. Que se suman a la familia de Puerto Rico Gana. Y para festejarle, escucha bien esta oferta del Big Combo de Church que incluye ocho presotas de pollo frescas preparadas al momento, empanados a mano con sabor a chicharrón. Seis complementos, escogerte en tres, once opciones. Crispy Fries, papas majadas, mazorca, mac and cheese, corn nuggets, ensalada de coditos, saizalad, honeybee quiz y más. Mira, y un padrino de refresco. Mira, comen dos, comen tres o cuatro. Tú decides todo por solo $16.99. Espérate, Ale, yo escuché bien, solo $16.99. Bueno, ¿y $16.99 nada más? Eso está bueno. Ahí come toda la familia. Bienvenido, Church a Puerto Rico Gana. Eso es. Muy bien. Bueno, yo tengo aquí, escoge bien. Yo tengo 16 tarjetas. En cada una de las tarjetas hay productos, los productos de Church. Eso es. Pero en dos de estas tarjetas, del 1 al 16, hay una tarjeta roja. Realmente hay dos sobres con una tarjeta roja. Las parejas van a empezar a coger su sobre, el sobre que ellas quieran, pero el que coja la tarjeta roja está eliminado. Al final, el que nos quedemos con la última pareja, se lleva los $200. Gracias, Church. Vengan para acá las tres parejas. Vamos para acá. ¡Vamos! Bienvenidos a todos. Ok. Vamos a conocerlos. Daisy, buenas noches al micrófono. ¿Estás bien? Sí, gracias. Presénteme ahí, anda con Carmen. Carmen de Canovana. Carmen de Canovana. ¿Y ustedes son amigas, familias? Amigas y vecinas. Amigas y vecinas. Y vinamos a jugar. Pasarla bien. Muy bien, bienvenida. Y entonces por aquí tengo a Christopher y Francisco. Christopher, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿dónde viene? De Trujillo Alto. ¿Y quién es Francisco? El suegro mío. Ah, ese es el suegro. Anda con el suegro. Anda con el suegro. Eje, acumulando puntos, ¿ah? Muy bien, bienvenido. Y entonces por acá tengo a Eric, ¿estás bien? Todo bien. ¿Con quién anda? Cuénteme. Mi esposa, con Yarimar. Yarimar, ¿estás bien? Sí. ¿De dónde viene? ¿De qué pueblo? De Tua Baja. ¿De dónde? Tua Baja. Tua Baja. ¿Y Yarimar y usted a qué se dedica? Técnica de uñas. Técnica de uñas. Sí. Y ya sea en la casa, tiene un lugar, ¿qué hace? Cuénteme. Trabajo en mi casa y también trabajo a domicilio. Ok. ¿La podemos conseguir en Instagram? Sí, en Instagram y en Facebook. Ella ya tiene una tarjeta. ¿Cómo es? ¿Está ready? Total Beauty Spot. Sí. ¿En Instagram? En Instagram y en Facebook. Pues ahí está. Total Beauty Spot. ¡Va para allá! Total Beauty Spot. En Instagram y en Facebook. Ah, pues la tengo ahí. Gracias. Bueno, chicos, cada uno, yo le voy a pedir que me pidan que me den una tarjeta de la 1 a la 20. Aquí la idea del juego es, la idea del juego es que no saquen la tarjeta roja. El que saque la tarjeta roja está eliminado del juego y sigo jugando con las demás parejas. La última pareja que se quede se lleva los 200 dólares. De la 1 a la 16, comenzamos con Carmen y Daisy. ¿En dónde no está la tarjeta roja de Church? El 10. El 10. Es una tarjeta roja. Si sale un logo de Church, estamos bien. Es una tarjeta roja. Vamos a ver. A ver, María, las papitas, las majadas. ¡Qué rico con gravy! Con gravy, Jadie. ¡Ay, María, me encanta! Finito, doble gravy. Así que es bueno con gravy. ¡Qué rico! Extra gravy. ¡Uy! Ok. Vámonos, Christopher. ¿Qué número? ¿En dónde no está la tarjeta roja? Dame el 8. El 8. El que saque la tarjeta roja está eliminado. Ahí está. Eso es. Ensalada de codito. La ensalada de codito. Bueno. Eric y su esposa. ¿Qué número? ¿En dónde no está la tarjeta roja? La 13. La 13. Vámonos con la 13. Los bitcoins. ¡Ay, qué rico con miel, con miel! Con miel. ¡Uh! Extra miel. ¡Abrico! Bueno. Está todo el mundo vivo hasta ahora. Vamos para la próxima. Carmen y Daisy. ¿En dónde no está la tarjeta roja? Hay dos tarjetas rojas. O sea que dos de ustedes, dos pares de ustedes van a coger la tarjeta roja y el que quede pues se lleva los 200 pesos. Daisy Carmen, ¿qué número? Vamos. La 2. ¿La 2? Ay, ay, ay. Vámonos con la 2. Buen número. Vamos a ver. Qué nervios. Ahí va Ivana. Ay, ay, ay. ¡Qué rico! Ahí están los macachis. Los macachis. ¡Uh! Ahí está. Los de Guriel. Ahí está. Bueno. Estamos vivos. Francisco y Christopher. El 5. Iván, el 5 acá. El 5. Qué nervios. Las papitas. Ahí están las papitas. Estamos vivos. Ay, las papitas. Eric. Papitas. Y Yarimar. El 15. El 15. El 15. El 15. Y es. ¿Qué será? Eje. Repollito. La de repollo. Eso es. Pero ahora esto se está cerrando. Ahora sí esto está apretando. La más rica. Daisy Carmen. ¿En dónde? ¿En qué número no está la... La roja? ¿En dónde no está? En la 12. Ay, ay, ay. La 12. Ay, Ivana. Ay, Ivana. Ay, Ivana. Ahí está el logo. Muy bien. Eso. Muy bien. Estamos vivos. Estamos vivos. 6. Christopher y Francisco. ¿En dónde no está la tarjeta roja? ¿Eh? El 9. El 9. Ahí. Dijo 9. Jueguen en su casa. Cheers. Muy bien. Eric y Yarimar. ¿Dónde no está la tarjeta roja? Esto se pone interesante ahora porque ahora sí que hay menos número. Dímelo, Eric. ¿Qué nervios? El 4. El 4. Ay. 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 Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¡No! Tarjeta roja. Tarjeta roja. Pasen por allá, mis amigos. Pasen por allí. Gracias por haber participado. Gracias por haber participado. Uno de ustedes dos se lleva los 200 dólares. Ya se fue una tarjeta roja. Ahí queda una roja. Hay que buscar el número que no está la tarjeta roja. Vámonos con Daisy y con Carmen. Daisy, Carmen. ¿En dónde no está la tarjeta roja? 16. 16. 16. Ahí no está. Esa es la... Ay. ¡Ay, Dios mío! Ahí está, viva. Muy bien. ¡Qué rico! Yo quiero cornuggets. Los cornuggets. Muy bien. Favorito, finito. Christopher y Francisco. ¿En dónde no está la tarjeta roja? Ajá. Está preocupado. Ahora sí. Anda con el suegro, ¿ah? Vamos al 3. ¿El 3? Ay, ay, ay. Vamos. Vamos. La mazorca. Estamos vivos. La que le gusta a Pepe. La mazorca. Con mantequilla. A ver, María. Carmen. Y Daisy. ¿En dónde no está la tarjeta roja? Ay, ay, ay. En el 1. En el 1. Ay, ay. Estamos vivos. ¡Eh, je, je, je! Christopher y Francisco. ¿En dónde no está la tarjeta roja? Ay, ay, ay. ¿En dónde, Christopher y Francisco? ¿Qué número? Qué nervios. ¿El 11? Ay, Dios mío. El 11. El 11. El 11. Eliminados. Significa que mi amiga Carmen y Daisy se llevaron los 200 dólares. Gracias a Church. Daisy. Y Ciudad de Carmen. Se llevaron los 200 dólares ya al final. Óyeme, mira. Y lo que quedaba aquí, obviamente. Lo que quedaba, míralo aquí. Vamos a sacarlo aquí. Saladita. Por acá quedaba aquí el 6 y el 7. Quedaba por ahí. Ay, el pollo. Oh, bueno, bueno, bueno. Soé. Y tenía aquí el número 6 también. Y ya mi amiga Daisy y su compañera se llevaron los 200. Había un logo ahí. Ave María. Ok. Óyeme. Quédate ahí porque estamos en vivo. Yo vengo rápido. Tengo un montón de premios. Ya me invito por teléfono. Pendiente a todo el mundo. Puerto Rico gana. Estamos en vivo. Vamos arriba. Gracias, Church. Vengo ahora que voy para Church. Regresamos ya. Puerto Rico gana. Edición domingo. Viene. Para Fajardo. La Felicia. Au. La Felicia. La Felicia. La Felicia.